Escuchante, ya llegó un estilo único, es un genio. Le agradezco haberse quedado en Mendoza por estar en Tardes Compartidas. Juan Ignacio Silva, para nosotros, nuestro Nacho, nuestro Nacho Silva. Bienvenido a Mendoza. Qué genio absoluto. Desde que apareció y su guitarrista Laureano Buse. Ahí está, lo dije bien. Buse, con B larga. Buse, ah, con B larga. ¿Cómo te va, Laureano? Bienvenido. Nachito, qué placer. Sé que te quedaste. Sí, 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 estuve hace un mes atrás, dos meses de gira por Mendoza. Partí haciendo lo que es el Festival de la Torada, que el año pasado fui revelación cuando me presentaste tú. Pero lo cuentas siempre, siempre la anécdota. Yo lo cuento porque a mí se me pone la piel que respita, porque digo, ¿qué sentirá este hombre que la gente lo está ovacionando? Porque contaba, viste que tenés un tiempo para estar sobre el escenario. Claro, lo del año pasado fui a rogarles de rodillas a los organizadores del festival si me dejaban cantar, pero como ya estaban las grillas armadas, no se podía. Así que insistí, insistí, insistí. Y me dijeron, bueno, dale. Así que subí, me dieron tres temas nada más, así como muy rapidito, porque tenía todo armado y viste que los tiempos son... Así que subí a cantar con mucho miedo, porque es un festival muy grande. Era la noche de Belpinto. No, estaba, explotaba, explotaba. Fue 30.000 personas y, bueno, la verdad que apenas subí, vi la cara de la gente que me miraba así como diciendo, ¿qué es eso? Qué bonito. Y, bueno, después ya en el tercer tema, que fue Samba para olvidarte, explotó el público y... No, 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 que yo no lo puedo, que te juro, se me viene el recuerdo y... Mirá, vuelve a... No, yo también fue como, wow. Fue increíble, ¿no? Esas cosas que uno no se espera. Uno siempre tiene una expectativa de los lugares donde va a tocar, pero que un festival se ponga de pie y que grite, y estuvieron gritando como 5 o 6 minutos que no nos dejaban ir, para mí es muy gratificante y fue muy fuerte, porque yo sé que soy distinto a lo tradicional y que a veces a la gente le puede chocar, porque es así, vivimos en una sociedad aún con muchos prejuicios, donde todo entra por los ojos, lamentablemente, que es un poco lo que hablaban antes, ¿no? De estas publicidades, todo entra por los ojos. Exactamente. Por eso no está bueno a veces transmitir a través de la imagen cosas como esas, que no están buenas. Pero recibir esa ovación de la gente fue increíble. Y de ahí se desató una serie de shows y me llamaban de todos lados, tanto de Mendoza como del país, para tocar, así que muy feliz y agradecido, porque Mendoza fue un antes y un después en mi carrera. Qué bueno, no, 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 es que fue impresionante. Quienes lo vivimos, podemos atestiguarlo, porque fue increíble. Nacho, cuando arrancaste o cuando decidiste presentarte en el reality, ya venías con la idea de presentarte tal cual. Este soy yo. Sí. Sí, bueno, yo canto folclores de los siete años, soy bailarín de danza clásica y folclore, también toco guitarra y perfección. De los siete años que venís. Desde los siete. Desde chiquititos. Pero en el medio del transcurso de mi vida, me empecé a fanatizar con Marilyn Manson. Eso te iba a decir, porque folclore con el poncho, es como que estoy más... Claro, entonces en mi casa yo tenía mi CD de Horacio Guaraní y mi CD de Marilyn Manson. Y de ahí sin darme cuenta, porque no fue que yo dije, bueno, yo quiero ser raro para llamar la atención. No, viste, me empecé a maquillar en la adolescencia, qué sé yo, porque me gustaba nada más. Y después, yo cantaba vestido de gaucho antes, con sombrero, era el chaqueño para la vecino. Pero me sentía incómodo, así que después, mi vida personal, que yo andaba maquillado, dije, ¿por qué no trasladarlo al escenario y ver qué pasa? Claro. Y me encantó sentirme cómodo, y ahí lo fui potenciando y emperolijando para el escenario, ¿no? Y es muy loco lo que pasa cuando voy a tocar a festivales de folclore, porque la gente no entiende nada cuando me ve, acostumbrada de ver folclore gaucho. ¿Te pasó de alguna persona que te exiga, que te empezara a copiar y que haga lo mismo? Sí, sí, mucha gente que se ha tatuado tatuajes míos o que se ha cortado el pelo. No, pero tú onda así, de poncho y de repente unas botas y... No, artísticamente no, pero... No, pero aparte tiene el pantalón, claro, bien ajustado, el maquillaje. Y lo está, como se ve ahí. Todo lo está, claro. Sin pronta. Pero abre la boca y la gente lo compra de arriba abajo. Y si así me quiero maquillar. Eso es lo que pasa en los lugares donde voy a tocar. La gente apenas me ve, no entiende nada y tiene el prejuicio y empiezan, viste, ¿qué será? Nada, pero cuando me ven cantar y se dan cuenta de que lo que hago es lo más profesional posible y que realmente amo el folclore y que lo defiendo y que lo respeto mucho y tengo mucho respeto por lo que hago en el escenario y sobre todo con el público, creo que la gente lo toma, lo entiende y por eso pasa lo que pasa como lo que pasó en el Festival de la Tonada el año pasado. Por supuesto. Y bueno, ahora, ¿cómo es el haberla escalinata esa? ¿Cómo vamos? ¿Por dónde vamos por la escalera? Y bien, bueno, ahora estoy terminando de grabar mi segundo disco después del Festival de la Tonada el año pasado hice un teatro en el Cine Teatro Real de la Consulta donde no podía creer que se había llenado el teatro, fue una locura, viste, que uno tiene esos miedos de... ¡Qué loco! Bueno, en un montón de lugares donde estaba repleto de gente que iba a verme a mí y es muy raro. Mirá que desde el 2009 yo trabajo profesionalmente y he viajado por el país, he estado en España, París, México, en Punta del Este. ¿Y cómo es afuera cuando viajas? Y es raro porque la gente por ahí tiene un poquito más de apertura mental, o sea, y no te miran tan raro, pero gusta mucho el folclore afuera. Sí, sí, por eso te digo. Solo conocen por ahí a Mercedes Sosa y Sandro. Vos me decís, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, y viene Nacho con este impronto así, totalmente distinto, y le canta folclore. Por eso te decía cómo lo reciben también. Pero lo reciben muy bien y... Pero es verdad, son menos conservados. Sí, es la verdad. Igual está cambiando mucho nuestro país, y está buenísimo, y yo me siento muy respetado y muy querido por la gente, y tengo una estética que no es común, ¿no? Total, pero en el escenario es donde se ven las cosas. Como decía recién, Roddy me lo decía acá, dice, te vistas como te vistas, pero vos como artista tenés que rendir. Y es eso lo que la gente finalmente compra o no. Y es lo que pasó, por eso veo que fue un antes y un después en tu vida, festival de la tona. Totalmente. Vamos a un beso a toda la gente, gracias a Tunuyán. Sí, hasta mis músicos, él es mendocino, y hasta los músicos les robé, Mendoza. Muy bien, muy bien. Pero gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿podemos hacer una canción? Porque la gente que quiere escuchar cantarlo, debíamos recibir nuestras redes sociales. Que cante, Nacho, que cante. Yo voy a subir un videíto en vivo también. Antes de cantar pido disculpas porque estuve con cinco shows el fin de semana y estoy medio mal, pero voy a hacer... No puedo no cantarte. Mis músicos están enamorados de todos. Jorge Miló, todos, todos. Vamos a hacer una samba que me gusta mucho que se llama Luna Cautiva. Y se la dedico, bueno, a todo Mendoza que me sigue, para la familia Carmona que trabaja conmigo, Darwin que está acá trabajando conmigo, y quiero agradecer, antes de cantarte, a Joana Quinteros, que fue quien hizo el contacto para que yo esté acá. Lo iba, lo iba, está acá, venido. Nuestra maipusina que la amo. Otra, otro orgullo que tenemos en Mendoza, enorme. Así que siempre está ahí conectándonos. Vamos, pido el micrófono en el retorno, si puedes. Ahora lo tenemos. Muy bien. Bueno, ¿cuándo queremos? De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como un lenita secar, rescoldo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como un lenita secar, rescoldo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho, a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie de Cali, canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata en la cresta del Sausal. Al pie de Cali, canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata en la cresta del Sausal. Tu amor es una estrella, con cuerdas ceguitas, da una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate Gisela, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. ¡Qué genio! ¡Bravo! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué bueno, gracias, Laureano! Hacemos un corte, no te bastes. Nos despedimos todos después de la cocina, ¿te parece? Dale, dale, me encantó. Dale, lo despedimos. No se vayan, en un ratito más de Nacho Silva, nos despedimos, tenemos la picada, todo lo hemos esperado con picada y todo, de Nachito, así que no se vayan, ya venimos. Del uno al diez, ¿cuánto le pones? Veinte. ¡Gracias! ¡Aprobadísimo! Genio, genio, genio. Gracias, Flavito, gracias, corazón. Muchas gracias, Flavio. Gracias, en la picada de hoy, está en Tardes Compartidas, como siempre, la receta. Daniela Gutiérrez. Que se la acampó, póngase, tenga cuidado, no se le vaya a abrir la campera. No, no, espujo con el viento. Yo lo... Está medio despechugada. Yo lo acompaño. Le decía a Dani, si yo era fanática tuya, dices, porque estaba en el... Claro, claro. En el programa, en el reality, sí, me encantaba. ¿Qué es lo que te gusta vos? Yo soy más grande que vos, Nacho. No, mentira. No, no. No, 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 somos los chiquitos. Somos los chiquitos. Pero no nos queremos ir sin que nos cantes, obvio. Cerrar Tardes Compartidas, después comemos la picada todo, pero cerramos Tardes Compartidas, ¿cómo te parece? Bueno, muchísimas gracias, Gisela, por el espacio, por dejarme estar, gracias a Johanna, a todos los que me siguen. Voy a estar el miércoles 10, lo puedo decir. Sí, obvio. En el festival, en la fiesta de la ganadería. Ah, ¿te vas a alvear? Sí, y después vamos a andar por San Rafael en mis redes sociales, Nacho Silva 2, en Facebook, pueden ver la fecha. Ahí van a seguirlo, exactamente, así no se lo pierdan todos los shows que tiene este hombre que es maravilloso sobre el escenario. Lo quiero y para lo que necesito. Por favor, este es su lugar. Vamos, dale. Este es su lugar. Dale Power. ¡Sí! Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago y acá como los coyullos que cantan en mi paja. ¡Vamos! Sangre de salitro y canto que corre por los esteros Volveré David y Farra, febril del salado y de ella ¡Vamos! Apenita se la escucha la sangre me cosquillera Esa se sale en el alma a las peñas y me mudan ser Todos la llaman la vieja Que mucho me la han copiado Pero esa es la verdadera Que canta tu voz Santiago ¡Bravo! ¡Bravo! Nacho Silva, tardes con partidas ¡Qué manera de cerrar nuestro programa! ¡Chau! Se quedan con el central como siempre Nos vemos en el 7 ¡Chau! ¡Chau!